¡Un, dos, tres, ¡ah! Tiremos la grasa Hoy te toca más tu debería Tú sabes lo que pasa Saltando la raza Cuando suelen los ochentos ¡Vamos a hacer la grasa! ¡Quiero ver una sola mano arriba, gente! Tú me dijiste Por favor, me da a hacer Otro color tú deberías escoger Al rato quedas a hacer ¡Vamos a hacer la grasa!